Señora, ¿hace cuántos años fue mi paciente usted? He sido su paciente desde hace más de 20 años. Ok, ¿qué tenía hace 20 años? Hace 20 años aquí me detectaron Lyme Disease. Lyme Disease. ¿Y cuánto tiempo estuvo con nosotros en tratamiento? En tratamiento estuve seis meses y gracias a Dios desde entonces no... Ya no. ¿Y cómo se sentía antes de comenzar con el tratamiento conmigo? Muchos dolores en mis huesos, en todas mis arterias, en mis coyunturas. Mucho, mucho dolor. Demasiado dolor ya no podía ni agarrar nada con mis manos. Y en ocasiones ya no me podía ni mover mi espalda, todos mis huesos me dolían muchísimo. ¿Y qué le decían sus doctoras? ¿Que la podían curar? No, que Lyme Disease no se cura. Es lo que me decía, que no tiene cura. Que nada más se trata y no más mantener en puro pastillas para el dolor, pero era todo. Imagínese después de 20 años cómo estuviera usted ahorita. Sí, ya no podría ni en silla ni rueda yo creo. Yo tengo 25 años tratando pacientes de Lyme Disease. Qué bueno que usted es otra de las personas que estuvieron hace 20 años. Sí, de verdad. Y que ahora teóricamente está completamente curada. Gracias a Dios y a usted. Pues muchas gracias. Ahorita viene la señorita por su migraña o qué es lo que tiene. A ver, dígame. Sí, van atrás de la cabeza. ¿Qué le pasa en sus manos? Ah, cementumen y mis pies también. Excelente. ¿Cuánto tiempo tiene con eso? Tengo con eso más de 5 años. Más de 5 años. ¿Y por qué no ha venido con nosotros después de ver que su mamá se ha curado aquí con nosotros? Pues yo ayer nomás iba por allá. ¿Iba con otros médicos ahí en California? Sí. ¿Y qué le decían? Que a mí me diagnostiaron con lupus. Lupus. Hace 5 años. Y me decían que nomás tenía que tomar esteroides y placonil. Placonil. Que es una... ¿No le dejaron ciega con el placonil? No, nunca me la tomé. ¿Y la esteroide? Tampoco. La esteroide a veces me la he tomado cuando me sentía muy inflamada. Inflamada de los huesos. Entonces, 5 años tiene usted con ese problema. Bueno. Sí estamos pensando que es algo familiar esto, ¿verdad? Y vamos a empezar el tratamiento el día de hoy. Y tiene usted que estar segura que se va a curar completamente como su mamá. Con fe vengo, sí. ¿Verdad? Es el primer día que viene. Vamos a comenzar el tratamiento el día de hoy. Ah, ¿le hicieron el campo oscuro? Sí. ¿Qué salió en el campo oscuro? Las bacterias que se miraban en la... Sí, salieron bacterias ahí. Sí. Entonces, este campo oscuro está positivo. Positivo. Ahorita vamos a ver el frótis de sangre periférica, cómo sale. Entonces, vamos a comenzar el tratamiento el día de hoy. Y el tratamiento mínimo suyo va a ser 4 meses. Si no, hay pacientes que necesitan 6 meses o un poco más. Pero pensamos que a los 4 meses usted va a estar muy bien. Probablemente tiene hernias en la columna, en columna cervical y lumbar también. Pero esas hernias de la columna se quitan con el tratamiento. Bueno, seguimos viendo mes a mes. Más que bien. Gracias. Gracias.